Tomo jevina, świata, tamo je moja Evito el error con la experiencia Aunque mi mayor error es ser humano Los demás son consecuencias Hay poca divergencia Dentro de maldad y histeria Lo que te hunde en su miseria Es tomar de ella conciencia Paciencia Existen errores coartados por el grado de demencia Si se produce en el cerebro obsolescencia Se condena a cometer errores de senestencia Para poderlos evitar Yo estimulo la glándula pineal Con mi sintonía musical Mejoro la contentamiento para evitar la confusión verbal O la palabra escrita se puede borrar La palabra dicha, dicha está Bumbi clap, hacen que pierda ya toda fe Por entrenar la razón con el sudor del verso Si el error humano fuera una de lucidez Cuán paliada quedaría la oscuridad del universo Yeah, yeah, yeah Hijos de puta Cartagena y Granada están la base Que pido la base y te quito de medio poniendo un criterio por tanto que escribo Tan solo yo, tan solo en mi blog Sonando crudo, desnudo tu oído Pido una mierda que tiene mi papá Me escucha en tu nubia y se cala papá Dile a mamá que se tira papá y que me escuche primero Verás los gemidas R-O-V-E Creo que la base te sueltas, perec Viro una vida perdida buscando salida con R-A-V La mierda de siempre, con los de siempre Haciéndolo de siempre, man Trácalas con crones soltando la base a la mierda del mes No puedes con estos dos y trácalas Estraga, trácalas, las cargaras Hasta espantar las máscaras del tartaja Que no encajan y da la traya de Granada Y crack, cartago en la base poniendo la mierda Que no parará ni tu puto gran dios Relaja la raja, me engaja que ya no te libras Ponte a la mierda que te pone el crow Verás como está el coño, te vibra Te faltan las pilas y vengo sobrao Cartago en tu cara y Granada sonao Vete con toda tu gente a ver quien da lo que estos dos han dao ¡Suscríbete al canal!